Deseo felicitaros en el día de vuestra graduación. Hoy es un día especial para vosotros, para vosotras, para vuestros familiares. Hoy veis un sueño cumplido, un sueño que seguro que comenzó hace años, cuando decidisteis elegir la Universidad de Granada para formaros. Espero que hayamos cumplido con vuestras expectativas. Confío en que hayamos sabido trasladar los valores de la igualdad, de la inclusión, de la solidaridad. Esos valores que son realmente los que contribuyen a configurar a una persona. Cierto que tenemos un compromiso social importantísimo de formar a los profesionales del futuro, pero creo que es más importante el compromiso ético y moral que tenemos de formar a la ciudadanía, a personas responsables, honestas, que sepan convivir en un mundo globalizado, entendiendo el valor que tiene su desarrollo y su actividad. Muchos de vosotros estoy convencida que vaya a continuar vuestra formación con un máster, eligiendo un posgrado determinado. Si es con nuestra universidad, enhorabuena, felicidades, habéis elegido muy bien. Si es en otra, también, porque el espíritu debe de abrirse, debe de conocer otras formas, otras maneras, otras culturas. Y otros, ya estaréis pensando en hacer esa tarea profesional, felicidades, enhorabuena, también. Estoy convencida que la creatividad, la originalidad, el plantearse continuamente dudas, el cuestionar todo, en hacerse preguntas, es lo que os va a ayudar a ir creciendo. A todos, a todas. Quiero también trasladaros que os esperamos, estamos con vosotros, no os abandonamos, no dejamos que dejéis la Universidad de Granada. Nuestro programa Alumni os está esperando, un programa donde os necesitamos. Necesitamos vuestra experiencia, vuestro conocimiento, que aportéis nuevas ideas, que aportéis esa creatividad y originalidad que creo habéis aprendido en nuestra aula, laboratorio, bibliotecas. Enhorabuena y allá donde vayáis, mucha suerte. Gracias.